Carnaval ¿Cómo le va gente querida? Bueno, yo soy José, soy uno de los cantantes del grupo Los Trajinantes. Bueno, en esta ocasión es para invitarlos a ver este video que hemos subido, hemos hecho con todo nuestro corazón. Después de cuatro meses sin vernos con nuestros compañeros y ha sido una experiencia enorme, una satisfacción, muchas emociones. Y bueno, espero que les guste. Gracias a la gente de Córdoba Cultura. Este video dice de esta manera. Un abrazo. Hola gente linda de Córdoba. ¿Cómo están? Somos los Trajinantes. Por fin podemos compartir nuestra música con ustedes gracias a la Agencia Córdoba Cultura que nos genera este espacio para que podamos llegar con nuestra música. Espero que todos estén bien, que se estén cuidando, que cuiden a los demás también. Lávense las manos, usen alcohol, alcohol en gel, sigan el protocolo a donde sea que valga el trabajo, a donde sea por favor así podemos salir adelante entre todos de esto. Y pronto y pronto y nos podemos encontrar nuevamente en algún festival, en alguna fiesta, poder abrazarnos o poder chocarnos codos, pero por lo menos vernos y poder compartir momentos como lo hacíamos hasta el marzo de este año. Bueno, cuídense todos. Nosotros somos los Trajinantes y queremos compartir un ratito de música con ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno y así pasó los trajinantes con mucho corazón, con mucho cariño, queremos desearle lo mejor, muchas bendiciones, quédense en casa, aguantemos un poquito que falta poco, volveremos y seremos muchos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!